Música Grande es la participación de la Universidad Nacional de Colombia en este congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigación de Papa Entre las investigaciones expuestas por esta institución se encuentra la del egresado Felipe Alba quien estudió la capacidad de los fosfitos de hacer control de enfermedades de la papa Generar una alternativa en el manejo de la principal enfermedad de la papa, Phytophthora infesta Actualmente, principalmente en Colombia, el uso de agroquímicos es muy intensivo, sobre todo en este cultivo y se manejan, el cultivo lo hace en su mayoría pequeños productores con bajo grado de tecnología entonces la aplicación que ellos hacen, la mayoría de las veces es tipo calendario no están evaluando, no previos, aplican simplemente mediante fechas programadas no hacen monitoreos previos y entonces el impacto ambiental y a la salud que esto genera es muy fuerte Para Felipe Alba, utilizar fosfitos se convertirá en una alternativa, pero no usarlo en puro sino incluirlo en el manejo complementario dependiendo del grado de susceptibilidad de la papa se maneja este componente Tenemos variedades que son muy susceptibles, tenemos variedades medianamente susceptibles y variedades resistentes La idea de los fosfitos es que aplica mejor para variedades resistentes y se podría manejar, hacer un manejo integrado entre fosfitos y un manejo químico, pero con menor impacto Estas son investigaciones a destacar en el Congreso de Asociación Latinoamericana de Papa en Bogotá en las que la Universidad Nacional tiene gran representación Es un gusto decir que la Universidad Nacional viene trabajando de forma ininterrumpida en papa desde los años 1995 dos grupos de investigación, el grupo de investigación en papa y el grupo genética de rasgos de interés agronómico desarrollamos conocimiento en este cultivo entonces es una participación bastante importante con resultados muy profundos en diferentes áreas del conocimiento Para la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Colombia este fue un informe de David Santiago Gómez Mendoza con la cámara de Diego Rueda